muy buenos días y vamos a darle un poquito happy wells veamos vamos a poner estos son los más nuevos pues me parece como es ratín pero le doy esta semana otra vez yo supongo que sí pues le doy otra semana y me voy un poquito más debería haber nuevo a un raro A ver ¡Ay Dios! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Uh! ¡Diós! ¡No sé cómo me ha matado! ¡Multipogo Fight! ¡Me encantan estos! ¿What? ¿Is he win? ¿Really? Pues era Control R Control R No hace nada, vale Ok Yo que ya tenía la ilusión Ay pobrecico, Forever Alone No Oye, suelta la espada No es fácil, ¿sabes? Contigo ahí detrás Déjame Me ha matado Malditos niños, espérate Uy, uy, uy Morid, niños Este es un problema Este tío, eh No sé cómo lo he hecho Pero lo he hecho, no, no, tira para adelante Confío en ti, no Un poquito para atrás, un poquito para atrás Un poquito, ahora, adelante Maldita sea Espérate Ahí está Eh Eh Bueno, has aterrizado de cara Pero pues sí Pobrecito Porque siempre me clavo cosas Suelta el hacha Suelta el maldito hacha No te puedo dar Vale, vale, vale Ahora te duele, ¿no? No, tío, en serio Me ha tomado por saco, tío No me ha gustado Oh, oh, oh Lanzar cosas siempre mola Buena Eh, dos de una Eso es guay, ¿no? Buena Uy Buena Oh Bueno, le he dado Le he dado así a esa, eh Madre mía Soy un genio No, es que No quiero que pilles dos Ahí Bueno, le he dado, pero Hace un sí, pero no No Quiero ir a darle al último Bueno, si voy tirando ya espadas Bueno Bueno No, espérate A ver Por favor Eh Eh Bueno Ese es difícil Pues a mí me parece fácil Por ahora Vale, dos Tres Sí, tres Eh 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 Tengue Uy, Dios Uy, pensaba que iba a hacer un doble Y no Eh A ver, al último Eh No No No, no, no Tío, el último no Anda, tira por ahí Qué injusticia Um Me encanta Los de lanzar cosas son súper divertidos Oh, oh Eso ha suenao feo Hobo ¿Qué es hobo? Eso es hobo Genlock Eso es hobo Vale Me ha quedado bastante claro No, otra vez hobo No No, no ¿Por qué? ¿Por qué sale ese hombre con una basura? Hengue Bolls Vale Eso es bueno Ahí Vale Tengo una Hengue No, otra vez hobo No Tío Oh Oh Me lo he pasado Me he pasado a hobo Random Un niño con un bater Perfecto No, no Muerte no Y me dan una mina Ya les vale, ¿no? Malas personas Ay Este me ha gustado ¿Ves tú? Um Valtrón Super Pogo Fight Laser Dodge ¿Tengo que esquivar láseres? Dime que sí Perfecto Hey Madre mía Soy the master of the skip De láseres Madre mía No sé ni cómo lo hago Soy un genio de los láseres Oh Pensaba que soy Ay Dios No Estoy vivo Estoy vivo No puedo No puedo No puedo No, no puedo Creo que no Hey Me ha matado Pero si lo me ha tocado ¿Lo habéis visto? No me ha tocado Eso ha sido súper injusto Vale, más Madre mía Dale a ver ¿Cuántos niveles tienes? Tienes un montón No te faltarán niveles Oh Angie Snake Pues me parece feliz Oh Dios No está feliz No, 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 no Vuela Tío, es súper injusto a veces esto, eh Vale, quieto, quieto, quieto Queremos darle y que se vaya ¿Qué? ¡Pilla la moneda! ¡Pilla la moneda! ¡Bien! Ha sido un poco raro Pero nosotros nos lo hemos pasado Que es lo importante Oh, los de WW Esto que montan también volan ¡Eh! ¡Ven aquí! ¡Jeje! Del culo ¡Oye! Oye, ¿cómo volan? Oye, me ha roto una pierna Eso no es justo No Ay, que no me quiero caer solo Tú, no ¡Eh! O sea, está súper bien hecho, eh ¡Sí! Me he clavado una madera ¡Sí! Soy el campeón No quiero ver eso que estáis haciendo Es muy feo Siguiente Vamos a hacer más niveles Spyfall Impossible Esto ya se va a hacer Después de jugar un obstacle course Y ya está Y está esto Y si me dio por hacer un nivel Que sea solo de eso Sería un Spyfall imposible Trata de pasarlo Déjame decir que estoy ya Sí que es imposible, eh Porque Tengo que caer recto ¿No? ¡Ah! Vale, vale, vale No, no, no Me equivoqué No, para atrás, para atrás, para atrás ¡Ostras! Pues está chulo, eh Bueno, un poquito para atrás Vale No, no, no Un poquito para atrás Un poquito para atrás No te estampes ahí el ojete ¡Ostras! Que cada vez está más cerca, tú Yo aquí ya no quepo Me estoy tirando muy para adelante No, no, no Ahí, 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 ahí Un poquito para atrás Un poquito para atrás, ahí Vale Ya está, ¿no? ¡Uh! ¡Sí! ¡No te voy a dar estrellas! No sé Las estrellas son para el rating, ¿no? Supongo Matrix A ver A ver, a ver ¡Hey! ¡Dios mío! Lo he esquivado Sin querer ¡Sí! Pero ha sido un poco raro La verdad Lo he hecho sin querer Literalmente ¡Ni un fan y don't move! A ver Con este sí ¡Es super funny! Me ha encantado Gracias ¿Qué ha sido eso, tío? No sé, ¿eh? No sé ¡Eh! W W ¡Eh! Sí No No Sí, no No ¡Eh! No ¡Eh! ¡Toma! ¡Sí! ¡Muere! ¡Caraculo! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Cómo me molan los W W! Es que están muy épicos ¡Ostras! ¡Tú mira cuántos vídeos Cuántos niveles tiene! ¡Madre! Yo quiero nivelitos W W ¡Eh! ¡Titirí! ¡Jejeje! Pero quiero ver ¿Puedo? No No Me he equivocado Ahí ¿Puedo lanzarme? ¡Eh! No Quiero lanzarme Quiero lanzarme con él No Helldog Bueno Eso también mola ¡Eh! ¡Vale! ¡No! ¿No puedo lanzarme de alguna manera con él? Vale Estoy comprobando controles ¿Eh? No Con la Z Tampoco Con el Alt Tampoco No ¡Wey! Esa tirada ha sido muy gratuita ¡Ah! ¡Pues los de abajo! ¡No! ¡Te bomba! ¡Vola un montón! Me encantan los niveles estos ¡Ah! ¡Sí! Mira, esta vez me ha salido bien Casi sin querer Pero me ha salido bien ¡Ay! Me encantan los de lucha libre, tío Son súper chulas ¡Eh! ¡Sí! Ven aquí ¡Toma! Me he hecho casi nada Realmente ¡Eh! ¡Sí! ¡Uf! No Yo quiero que salga sangre Quiero que salga sangre por alguna razón ¡Uy! Va a salir la mía a este ritmo ¡Venga! ¡Eh! ¡Sí! No Pensaba que se le iba a estampar la cabeza ¡Vamos! ¡Sí! ¡Pero he ganado! ¡He ganado! La cuestión es que no me sale nivel completado Y eso no sé muy bien ¿Por qué? ¡Pero he ganado! ¡Sí! ¡Sufre! ¡Sufre la ira! ¡Sufre! No te puedo pegar ¡Ahí! ¡Cabezazo! ¡Cabezazo! ¡Tú dale! ¡Dale fuerte! ¡Toma! No ¿Cómo lo he hecho? Así ¡Toma! 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 Voy a estamparle la cabeza Y no funciona No funciona para nada ¡Je! ¡Je! ¡Ostras! Pues esa caída Pensaba que era bastante buena No ¡Je! ¡Je! ¡Ay! Es muy ridículo ¿Te puedo sacar del ring? ¡Sí! ¡Uy! Y el comentarista muere ¡Ay Dios! ¡Ay! ¡Así se quiere el señor! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Está enganchado la silla! ¡Pobrecito! ¡Míralo! ¡Ay! ¡Qué difícil es eso! No sé cómo lo ha hecho Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Espero que ya os esté gustando ¡Ué! 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 ¡Cómo jola tío! Eh... Ya soy la favorita Es que me da un montón Esto ha sido todo Y ya está otra ¡Chao! ¡Hola! Soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle A la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube Te avisará Cuando el caraculo de Helldog Suba algo Por aquí abajo Tienen los otros dos canales de Helldog Espero que te haya gustado el vídeo ¡Hasta otra! Helldog ¿Puedo irme ya? ¡Aún no! ¡Me cachis!